1, 2, 3 Y hola que tal amigos de Parche Motero, como están? Amigos, en el día de hoy nos encontramos con esta hermosa XT660 Esta es una moto muy criticada por algunos, pero también muy deseada por otros Esta es una moto que tiene un espectacular torque, una presencia inigualable Y un estilo único a nuestra forma de verlos Entonces nos encontramos con esta hermosa XT660 Porque queremos mostrarles el torque que tiene Queremos enfocarnos en el estilo que maneja Y adicional a eso queremos mostrarles la otra cara de la XT660 Ustedes se preguntarán a qué nos referimos con la otra cara de la XT660 Pues no se preocupen amigos, vean la sorpresa que tenemos hoy para ustedes Para los que nos siguen en Instagram y en Facebook Y si aún no nos siguen entonces ahí les dejamos las redes Para que estén pendientes de lo que estamos subiendo Nosotros hace poco compramos estas dos motos Se compraron las dos como vienen originales Les vamos a dejar una foto acá De cómo estaba esta antes de convertirla a Supermotard ¿Qué queremos hacer hoy con ustedes? Queremos mostrarles la XT660 original y la XT660 Supermotard Adicional a eso queremos contarles que le hicimos a esta moto para ponerla a Supermotard Y esta negra la estamos o está en proceso para pasarla también a Supermotard Estén pendientes ahí en el canal que vamos a estar subiendo el paso a paso Para que quede así como la sube Inicialmente por qué decidí ponerla a Supermotard A mí la verdad me gusta correr, me gusta correr en las motos por decirlo de esa manera Y con esas llantas, con ese tipo de moto así No lo podía hacer, es muy muy complicado Los que estuvieron por ahí mirando Si no para que miren el video en el autódromo Ya se dieron cuenta que yo pues estuve allá probando la XT Me fue muy bien Cosa que es la ventaja inicial O por lo que yo decidí ponerla a Supermotard Queremos contarles que de esta moto se guardaron las ruedas originales Eso es una ventaja Porque cuando quieres ir a pista, cuando quieres ir a rodar o a candelear Le pones las llantas Supermotard Y cuando vamos a salir a trocha o vamos a salir a viajar Lo que sea Simplemente hacemos el cambio de ruedas y listo Esta es la ventaja de esta moto Que es una moto que se puede usar muchísimo Se puede usar para diario, para viajar, para candelear, para muchísimas cosas Bueno parceros, como primera medida Vamos a enfocarnos en el frente de la moto ¿Si? Aquí tenemos las dos referencias Lo primero que se hizo fue cambiar los rines Esta moto quedó con rin 17 adelante Esta moto tiene rin 21 adelante Entonces quiere decir que es mucho más alta Inclusive para las personas bajitas Funciona mucho que esté Supermotard Adicional a esto, bueno ya, cambiamos rines Tocó comprar ruedas Tocó colocar la Sello Matic Porque como ustedes saben Este tipo de llantas son con manguera Entonces tocó cambiar válvula Y hacerle un tratamiento especial al rin Para que quedara Sello Matic Como segunda medida La moto tenía un azul Que no es el azul de la XT Por decirlo así Entonces yo que hice La mandé a pintar Cuando la mandé a pintar También aproveché Porque pues Como pueden ver Este es el guardadarro original Es muy largo Y este guardadarro Para esta rueda Pues creo que no O sea y de hecho se veía muy feo Entonces que hice Busqué una Una XT660X Que es la que Saben que viene ya Supermotard Y le hice la adaptación Del guardabarro Esto lo hicimos en Un taller especializado Pinto Fibras 23 Pueden buscarlo ahí en Instagram Que también fue el que me pintó la moto También cuando hice Esta modificación De la pintura de guardabarros Pensé en quitar este guardabarros Pero no es aconsejable Porque este guardabarros Es el que evita prácticamente Que las piedras Que levanta la llanta Le peguen directamente Al radiador Entonces también Deberían dejarlo He estado pensando En bajar Lo que quedara más pegado Acá Pero como Juan Mencionaba anteriormente Cuando vamos a hacer Ruta Rutas De piedra O barro Ese tipo de cosas Al colocar esta llanta Ya que a la media está acá Entonces es muy engorroso Ponerse a subir Y bajar el guardabarro Entonces preferí dejarlo así Pues más por ser práctico Obviamente se ve mucho más bonita Sin este guardabarro Pero pues Es un riesgo Que no creo que valga la pena correr Que una piedra rompa el radiador También que se le hizo Se le cambió el manurio Y se le colocaron los hanguars Para los que no han visto O los que quieran ver Aquí les dejamos el video Para que miren más a detalle Cómo fue este proceso Que también fue Es en ese mismo video Les mostramos Cómo le cambiamos Y cómo le pusimos los exhaustos Allá pueden ver Más a detalle Este proceso Que aquí sí Inicialmente fue Manurio Hanguars Y pues en ese video No está Pero le coloqué Después Maniguetas abatibles Más bonitas Por decirlo así Listo parceros Por este lado ¿Qué más se le hizo? Como pueden ver Pues bueno El ring también cambió El ring es de la misma medida Pero este ring Se le puede colocar Hasta una llanta 170 180 Yo personalmente La tengo 150 Porque ya Para colocar Esas llantas Tan anchas Hay que hacer Modificaciones En la tijera En el guardacadena Entonces pues Me parece Un gasto innecesario Realmente La llanta ancha Sí se ve muy bacana Pero pues Es más costosa Y no me da mayores beneficios Ni prestaciones Entonces decidí dejarle Una llanta de 150 Atrás Obviamente es mucho Más ancha Que la original La original Es 120 Y máximo Creo que se le puede poner 130 Entonces Esa sería como Medida principal En la parte trasera También como les decía Ahorita En el video Que aquí se los vamos a dejar Mostramos como le cambiaron Le cambiamos los exhaustos Como pueden ver Estos exhaustos Son unos Akrapovic Estos Adicional a Pues estética Y al estilo Supermotard Le dan De 1.7 A 1.8 Caballos de fuerza Más a la moto Por ende Pues esta moto Tiende a jalar Más duro Que esa Y pues ya Obviamente Cambia el estilo Y ya Digamos que Que le falta A mi moto Para hacer Digamos O ya dejarla Total total Supermotard Sería cambiar La cola Pero Ahí ya Como Juan Les explicaba Tenemos el otro Kit de llantas Yo le tengo El otro kit de llantas A la moto Para cuando vamos A hacer trocha Donde yo le llegue A cambiar la cola A la moto Y dejarla supermotard Cuando vaya a hacer eso O sea Literal Me va a llenar De barro Entonces Por eso No lo hago Porque Sabemos que Toca cortarla Para que se vea Más puntuda Y eso Pero no lo voy a hacer Más que todo Es por Por evitarme Las embarradas Embarradas Porque cuando tenga Esas llantas Y sin la cola Es muy 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 difícil No ensuciarse O sea Entonces Por eso No lo hago Listo Digamos que eso Ya sería la parte estética Bueno Ya la pintura Lo que les decía Ya eso es netamente personal Adicional Esta moto ¿Qué más tiene? Ya cuenta con un filtro Cayenne de alto flujo Cuenta con bujía de iridium Y tiene cable de alta Obviamente junto con los exhaustos Esto hace un buen combo ¿Para qué? Pues para que la moto Tenga Como dos caballos de fuerza Más Realmente no es mucho Pero ya en comparativa Cuando ponemos las dos motos A correr Si notamos la diferencia Bastante Entonces No Pues ya Básicamente Eso sería todo Lo que se le ha hecho a la moto No tiene más modificaciones Bueno Y díganme Ustedes Cómo las prefieren Si la prefieren supermotar O la prefieren original Teniendo en cuenta Pues esto Si quieren un video De ventajas y desventajas Déjenmelo ahí en los comentarios Dejen un pulgar arriba Si la prefieren supermotar O dejen un pulgar abajo Si la prefieren original Bueno amigos Y después de contarles Un poco sobre El proceso Por el que pasó La XT660 azul Para pasar a modo supermotar Queremos mostrarles En este video Cuál es la más rápida Si supermotar original Cuál tiene más torque O cuál va a tener más salida Teniendo en cuenta Que una llanta es más Más grande que la otra Una tiene más agarre que la otra Y cuál va a tener más fondo Entonces Pues amigos No se pierdan Esta espectacular batalla Más grande que la otra Chau.